Aunque ya pasó un tiempo desde que Marlene Favela nos anunciaba que su esposo George Sealy y ella se iban a separar, todos seguimos preguntándonos cuál fue la razón. En ese momento nos quedamos con la boca abierta. Ellos tenían tan solo dos años y medio de matrimonio y su hija Bella tan solo cinco meses de nacida. Pero ahora nosotros aquí en el muro de la fama te platicaremos un rumor que ha estado bastante fuerte y que afirman esta fue la verdadera razón por la cual Marlene Favela decidió alejarse por completo de su ahora ex esposo George Sealy. En definitiva no te puedes perder de este vídeo, ¡Bienvenidos! A través de redes sociales Marlene Favela confirmó que ella y George Sealy habían terminado su relación, pero nunca nos habló de los detalles, nunca nos dijo el por qué se separaban. Lo único que sí aseguró es que ella jamás hablaría mal del papá de su hija. Para contarte el chisme completo y esta verdadera razón tenemos que conocer la historia de Marlene y George. Ellos se casaron en diciembre del 2017 con una celebración de ensueño de cuento de hadas. La protagonista de diversas telenovelas como Gata Salvaje, Rubí y Le Intrusa no parecía importarle que George no hablara nada de español. Ellos se comunicaban a través del idioma inglés. Cuando Marlene Favela le presentó a los medios de comunicación a George Sealy, él reveló que era divorciado y tenía dos hijos de un matrimonio anterior. Estos dos niños se llamaban Remy y Gabriel. No era desconocido para nadie que durante su matrimonio con Marlene Favela, George publicase fotos de estos dos niños, asegurando que los extrañaba mucho. Al igual que muchas mujeres, Marlene Favela también tuvo problemas para poder quedar embarazada, pero afortunadamente a sus 42 años lo logró. George Sealy también se veía sumamente contento por el nacimiento de su primera hija y a través de redes sociales ninguno de los dos dejaba de presumirla. Cinco meses después del nacimiento de Bella, el matrimonio se vino abajo por completo. George Sealy viajó a Sydney, Australia, para visitar a sus otros dos hijos. Prepárate porque aquí viene el chismesazo que tanto has estado esperando. En ese momento un amigo de Marlene, quien de hecho le presentó a George Sealy en un principio, le confesó que este empresario en realidad seguía casado con su primera esposa. Esto quiere decir que él, ya estando casado con Marlene, tenía a otra mujer legalmente casado también. George Sealy tiene ascendencia libanesa y es de conocimiento común que las leyes de su fe le permiten tener varias esposas al mismo tiempo. Sin embargo, solo el primer matrimonio que contraen es el válido. Ante la ley, esto quiere decir que el matrimonio de Marlene Favela y George Sealy es nulo. Por si esta información no fuera ya suficiente, Marlene Favela también se enteró que George tiene otro hijo del cual ella no se había enterado. El tercer hijo que tiene George Sealy con su primera esposa es un niño que tan solo le lleva un año y medio a Bella, lo que quiere decir que este nació al poco tiempo de la boda del empresario con Marlene. Obviamente cuando Marlene se considera de esto, inmediatamente le marca por videollamada a George Sealy y al empresario no le quedó de otra más que aceptarlo todo. La actriz le dijo que tenía que divorciarse de esa primera esposa y venirse a México. Eso sí, él pensaba seguir con Marlene. Sin embargo, a George Sealy le valió un cacahuate y se quiso quedar en Australia, afirmando que la relación entre él y Marlene había llegado a su fin. Después de ya confesarle toda esta información a Marlene, George Sealy empezó a subir fotos de su tercer hijo a Instagram. Y al contrario de lo que muchos podrán llegar a pensar, George Sealy todavía puede ver a Bella a través de videollamadas. Aunque obviamente Marlene casi no le habla, ya que sigue muy molesta por lo sucedido y ya si no. Fuentes cercanas a Marlene Favela aseguran que ella ya anuló su matrimonio, pero que ella no quiere revelar qué fue lo que pasó públicamente. Porque no quiere que el público le empiece a juzgar de ser una ingenua. Pero tenemos que decirlo, Marlene Favela está chulísima, guapísima, tiene un cuerpazo. Y por supuesto la siguen demasiados pretendientes. Aunque ella todavía no está lista para iniciar una nueva relación. Actualmente para Marlene lo más importante es su pequeña hija Bella. La actriz de hecho también invirtió en un negocio y hasta lanzó una línea de muñecas inspiradas en su hija. Por otra parte se dice que George Sealy está viviendo como si no estuviera casado. Y que de hecho para este momento él tiene varias mujeres con las que mantiene relaciones paralelas. Su esposa oficial es de ascendencia siria y está completamente dedicada a sus hijos. Y al parecer no se opone a ninguna decisión tomada por parte del empresario. Es más con decirte que la primera esposa ni siquiera está enterada de que George Sealy tuvo un matrimonio no válido con esta actriz. En verdad que Marlene Favela no la pasó nada bien durante este tiempo. Pero ¿será que en algún momento ella nos cuente la verdad del asunto? Esto fue el muro de la fama. No te vayas sin antes decirme aquí abajito en los comentarios tú qué opinas. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que suscríbete a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo y bien chulo día. Cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.